Para mí el entrenamiento era demasiado corto y yo quería entrenar mucho más, pero tenía que venir aquí a la rueda de prensa. Me gusta muchísimo más estar entrenando que no estar en una conferencia de prensa. Pero es una cosa buena estar aquí. Yo estaba muy contenta de estar en el césped, en el campo, en un entreno maravilloso. Demasiado corto, pero lo he disfrutado. Es el entrenador el que decide quién va a jugar. No soy yo quien decida y escoja. Yo solo puedo intentar que sea lo más difícil posible esa decisión. Y evidentemente no somos enemigos. Todos juntos tenemos que ser mejores y tenemos que conseguir que sea una decisión difícil para el entrenador. He venido con una mala sensación porque el último partido fue malo, claro, y vine con una mala sensación. Pero todo el mundo me ha dado una bienvenida muy calurosa, muy animada. En el entreno todo el mundo estaba con más importante cuando yo era pequeño. Edwin van der Sar, evidentemente. Para mí es el mejor portero que Holanda jamás haya tenido. Para mí ha sido un honor incluso haber podido entrenarme. Creo que es un gran portero. Y lo sabemos todos, o sea, que es un grandioso portero. Tiene calidades maravillosas como futbolista. Y yo espero conseguir y estar siempre en el mismo nivel que Marc. Él también me ha dado la bienvenida. Podemos hablar en inglés o en alemán porque los dos hablamos los dos idiomas. Así que yo creo que podemos tener un buen compañerismo. Podemos jugar muy bien juntos y creo que podemos hacer un gran equipo de porteros para el Barça. Y yo creo que podemos hacer un gran equipo de porteros para el Barça.